La Iglesia de Jesucristo Buen día a todos Se desayunaron muy bien La Iglesia de Jesucristo Buen día a todos Buen día a todos Gracias a los líderes, a nuestro director De Campamento EGY Y a nuestra directora de la WCA Marixa Y queremos darle la memoria de bienvenida a este Su campamento El deporte es bien pesada Y cuerpo sano La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video.